¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Se preguntarán ¿Qué estoy haciendo con ustedes un sábado por la mañana? Estoy nevesqueando, dijera mi mamá, de nevesqueando, no sé cómo se pronuncia, pero... ¡Ah! ¿Qué te pasa amigo mío? ¡Netobran, mi gallo! Ok, me voy a tranquilizar, y es que no puede ser que me despierto con el montón de memes con la noticia de que mi gallo, mi Netobran, mi alcalde, mi muchachón, mi futuro presidente... Si es que de aquí a unos años, no la caga, ¿perdió? ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, entonces, yo no vi la pelea muchachos, yo no la vi porque estaba guardando mi reacción para ese momento ¡Ah! Me voy a calmar, de verdad, me voy a calmar Neto, de verdad, espero que veamos esto juntos, o sea, lo veamos vos y yo que te pongan este video Neto y te des cuenta cómo le hiciste daño a este corazón que creía en ti Ok, entonces, no vamos a alargar mucho más esto porque esto es así, la inmediatez de la noticia Entonces, vamos a ver el video, vamos a ver la pelea que, pues, ya me dijeron que dura como dos segundos Y, pues, nada, vamos a tratar de vivirnos la emoción de este combate entre nuestro amigo tres... No, no es nuestro amigo, ¿quién nuestro amigo va a ser? Este señor, el tresquiebres, que se la pasó amenazando a mi pobre Neto Brand Que se la pasó entrenando como, como todo un campeón ¡Ah! Ok, yo no he visto esto, así que vamos a verlo juntos Y ustedes no lo han visto porque, o sea, ¿quién? ¿Quién se desvela viendo una pelea? ¡Ah! Ok, vamos, empecemos Tres minutos con cincuenta y un segundos Y empieza la pelea ¡Eso! ¡Neto Brand! ¡Pega los primeros putazos! ¡Ah, no! ¡Tres quiebres! ¡Oh! ¡Los vueltes! ¡Va a la lona, Neto Brand! ¡Me lo botaron a los... ¡Ni treinta segundos! ¡Y me botaron a mi Neto! ¡Se va a la lona en el primer round! ¡Los primeros segundos, Pedro! ¡El combate! ¡La gente está totalmente prendida aquí en el coliseo de Hipala! ¿Ok? ¡Vamos, Neto! ¡Un par! ¡Un par! ¡Nada más, hombre! ¡Estamos viendo que su alcalde mandó a la lona ya, Neto Brand! ¡No! 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 ¡Tres quiebres! ¡Buscando a Neto! ¿Tres quiebres iba con todo? ¡La derecha! ¡Shh! ¡No! ¡No! ¡Es que aquí ya no sabe ni qué hacer! ¡Neto Brand solo me llegó a poner la cara! ¡Ya se ve mal! ¡Y apenas va un minuto con veintiún segundos! Bueno, pero es que Neto Brand cuando no se ha visto mal ¡No le ha pegado uno solo! ¡Al Neto Brand y esto ya no más! ¡Ya no más! ¡¿Qué?! ¡Ya no más! ¡¿Qué?! ¡Ya no más! ¡¿Cómo que qué?! ¡Se termina en nada más pasadito un minuto! ¡Un minuto cuarenta y qué?! ¡¿Esto qué fue?! ¡Chiquimula porque su alcalde acaba de ganar por knockout técnico a Neto Brand, al alcalde de Misco! ¡Pero Neto no metió ni las manos! ¡Esto es como... ¡Esto es como cuando manejas por primera vez tu bici y te vas de cara! ¡Te topas con el primer túmulo! ¡Sí se dice túmulo! ¡Esto iba a ser un show! ¡Sí, era una... ¡Que no sería un combate de boxeo en todo el sentido de la palabra! ¡No fue un show, señor comentarista! ¡Un show dura mucho más! ¡La gente acá, pues obviamente esperaba más! ¡Y la cara de infelicidad que tiene ese tres quiebres, cara de Tommy! ¡Esto no se aprende de la noche a la mañana! ¡Esto hay que estar claros! ¡El boxeo es un deporte que se aprende toda una vida! ¡Transmisión nacional! ¡Entrenamiento por tres meses! ¡Enunciarse al ganador y el ganador es tres quiebres! ¡Justo ganador! ¡Pero también, como esta es una pelea de espectáculo, la protección! Bueno, al menos no le botó los dos dientes que dijo que le iba a botar. La sonrisa sigue impecable de mi alcalde. ¡Luca por RSC! ¡Réferi suspende el combate en el primer asalto! ¡A los dos minutos en la esquina azul! ¡No! 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 ¡Una razón más valga! ¡No! ¡Pon los dos estos chatos! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Cómo la mierda! ¡Y estaremos de vuelta! ¡Y señora! ¡Fue rapidísimo el combate con los tres quiebres por knock-out técnico! ¡Estaremos de vuelta después de los mensajes! ¡Eso no se celebra, tres quiebres! ¡Eso no se celebra! Esto lo que acabo de ver es inaudito, inaceptable, innombrable. ¡Tres minutos, tanta! ¡No se celebra, tanta! Ok. Entonces, hasta aquí terminó el show. De esto yo vi por ahí las declaraciones de Neto Brand. Al terminar la pelea que ya estaba en el hotel. Que su carita estaba toda bonita como siempre. Se quitó la barba. Señor Neto Brand, si se quita la barba, los poderes se le van. ¡Eso es obvio! ¡Todo el mundo lo sabe! No se hubiera quitado la barba. ¿Qué le pasa? Ok. Entonces Neto Brand dijo que estaba bien. Que esto lo hizo por el deporte. Que pues al menos se recaudó la plata. O sea, nos engañaron a todos. Nos engañaron a todos. La gente que pagó su entrada con todo el respeto que se merecen. Pero gastaron su dinero por ni mierda. Ok. Entonces, muchachos. Por mi parte es todo. Yo creo que ustedes se vivieron. Esto se lo vivieron ustedes en su casa. Y no me queda más que decirles. Espero que se hayan disfrutado. O si no la vieron, aquí está. No, chingue. ¿Qué es más pendejo? ¿Estos dos o todos nosotros que estábamos esperando una pelea de verdad? Ok. Se acabó. Espero que les haya gustado mi reacción. No me queda más que decirles. Esperen el próximo video. Esto no podía esperar a lunes. No podía esperar a lunes. Tenía que ser ya. Ahorita. Entonces, ya. ¿Qué más da? Se me cuidan mucho. Los quiero un montón. Y pues, esperemos que Neto esté bien. Y tres que horas, por favor. No celebre esto. No celebre esto. Ya. ¡Pelea de inválidos! Ok, ya. Se acabó. Hasta pronto, gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!